Con una participación de más de 200 personas, principalmente estudiantes, docentes, así como egresados de las universidades de Nariño y Mariana, se llevó a cabo una jornada académica por la celebración del GIS Day, o Día de los Sistemas de Información Geográfica, organizada por la Alcaldía de Pasto a través de la Secretaría de Infraestructura y Valorización. En lo que se ha visto en los últimos años, muchas organizaciones de diferentes sectores también están participando con las universidades en el GIS Day, como es este caso la Alcaldía de Pasto, y también a nivel empresarial, muchas compañías o organizaciones también están desarrollando su propio GIS Day. El propósito del GIS Day es compartir las experiencias dentro de las organizaciones en los avances y en las aplicaciones de las tecnologías de sistemas de información geográfica. Nuestra presentación fue enfocada a la gestión del riesgo utilizando los productos de la plataforma ARGIS, ver cómo desde diferentes accesos y con personas de diferente perfil, se puede hacer una gestión del riesgo adecuada, basándose en el componente espacial, que es lo primordial o lo que más preponderancia tiene cuando ocurre un evento de estas categorías. Entonces, nuestra charla fue enfocada a que se pudiera hacer el análisis de la situación, a que se pudiera compartir esa información a través de la web y que pudieran ser informados los usuarios que no cuentan con la plataforma a través de un visor geográfico. También otras herramientas que me permiten visualización en 3D y otra herramienta también que es para el uso de profesionales SIT como es ARGIS Desktop. Los participantes que asistieron a esta jornada académica manifestaron la importancia de la utilización de estas herramientas tecnológicas aplicadas en diversos proyectos, así como otras tareas y actividades de nuestra vida actual. Hoy en día, pues, todas las personas tienen el acceso ya gracias a los smartphones, a las tablets, al internet, a ese acceso a la información. Ese uso uno ya no se da cuenta pero lo está utilizando todos los días. Todos los días utilizas un programa que te lleve de pronto al trabajo con el GPS o necesitas ubicar un restaurante o necesitas ubicar un lugar específico, una entidad y ya utilizas los sistemas de información pero no te das cuenta. Lo importante es que esos sistemas la gente los aprenda a utilizar bien y aprenda a saber que esos sistemas necesitan estar actualizados. Es una información de carácter público. Por eso es que todos tenemos que estar interesados en ello. Dentro de las conferencias, pues, es importante ver la variabilidad de aplicaciones que tienen los sistemas de información geográfica. Pues, acá adentro, mi conferencia fue de cuencas, también se habló de sistemas de modelación, se habló desde la parte académica en la última y, pues, me parece muy bueno ver la cantidad de aplicaciones que tienen los SIG. Los sistemas de información geográfica son una tendencia mundial, son lo que revoluciona en este momento una herramienta geográfica. Es aquella donde se puede plasmar todo el movimiento que se genera en el mundo. Entendido como eso, pues, asistí a esta conferencia porque viene ESRI, que es, pues, uno de los promotores de los sistemas de información geográfica a nivel mundial. El GIS Day también se celebra a nivel mundial. Y, pues, afortunadamente se celebró hoy aquí en Pasto con el apoyo de la alcaldía municipal. En el marco de este evento académico se realizó un acercamiento con ESRI Colombia para prestar un apoyo tanto académico como de infraestructura con el propósito de que cada información tenga su propio sistema de información geográfica y seguir fortaleciendo en la capital de Nariño y la región esta valiosa herramienta que hoy en día es aplicada en diferentes campos. Gracias por ver el video.